¿Qué tan importante creen ustedes que son los árboles? La mayoría de las personas saben que los árboles son importantes porque nos brindan oxígeno y son. Pero en realidad un árbol hace mucho más que eso. Además de brindar oxígeno a nuestros pulmones. Dios mío, qué bien se siente respirar ahí lo duro. Sino que además de esto, los árboles regulan la temperatura en la tierra, evitan la erosión en el suelo. Mejoran la superficie del suelo, amortiguan la lluvia, minimizan la velocidad del viento, restan velocidad a las tormentas. Además de esto, quitan fuerza a las tormentas, filtran el aire. A través de la copa de los árboles se filtra polen, ceniza, humo, etc. Gracias a esto se mejora la contaminación en el aire. Además de esto, abaten el ruido. Por eso no hay mejor lugar para reflexionar, pensar, meditar, estudiar o concentrarnos que encontrarnos en un lugar rodeado de muchos árboles. Pues gracias a su espesor vegetal, amortiguan el choque de las ondas sonoras, reduciendo el ruido. Y como si fuera poco, aumenta el valor residencial de las casas. Una casa con árbol o jardín, tiene mayor valor que una casa sin ella. Y por lo tanto, mejora nuestras condiciones de vida. Así que, como pueden ver, un árbol hace mucho más que brindando tan solamente sombras y oxígenos en nuestros días más soleros. Los árboles son realmente esenciales en la vida. Son realmente esenciales en este ecosistema. Los árboles son muy importantes para el cuidado del medio ambiente. Es más, una de las causas por las cuales el calentamiento global se ha agravado cada vez más en nuestro mundo, es precisamente por la desmensurada tala de árboles que se lleva a cabo alrededor del mundo. Cada año se talan unos 15 mil millones de árboles en el mundo. Pues para que ellos puedan darnos todo el oxígeno que tanto necesitan nuestros pulmones, se necesita que haya más de ellos. Pero si se reduce dramáticamente su cantidad, todo el CO2 que se acumula en la atmósfera no puede ser digerido. Ni transformado por los árboles. Así que, este CO2 o este dióxido del carbono que no alcanza a ser transformado en oxígeno por los árboles es el que causa el tan famoso calentamiento global. Así que, como pueden ver, los árboles son muy importantes y hacen mucho más que brindarnos solamente sombras y oxígeno. Y como pueden ver, hablando de ellos, como pueden ver, a mis espaldas se encuentra un... un maravilloso árbol, un majestuoso árbol, una verdadera maravilla de la naturaleza. Muchos lo llaman el árbol de guacarí de la moneda de quimiento, otros dicen que el caucho, otros dicen que el higo. La verdad es que yo no sé qué tipo de árbol sea realmente este árbol. Lo único que yo sé es que es una verdadera maravilla, es una belleza, una verdadera obra de arte de la naturaleza. Me encuentro en San Marcos Sucre con ustedes del otro lado de la línea silemética, en la voz de tu conciencia, sin ánimo de lucro. Que Dios los bendiga todo y que tengan una feliz semana de su sombra y de su oxígeno. Pues y como lo prometido es deuda, me encuentro disfrutando del oxígeno y de la sombra que nos ofrece este verdadero semental. Un santuario natural de San Marcos Sucre. ¡Wow! Una maravilla. Un verdadero santuario natural. ¿Qué catedral ni qué catedral? ¿Qué catedral de no te dan ni qué no te dan? No hay mejor catedral que la naturaleza. No hay mejor santuario que el que nos otorga la misma naturaleza. ¿Qué aire acondicionado ni qué aire acondicionado? No hay mejor oxígeno y aire que el que nos brinda los árboles. Álvaro Solano, en la voz de tu conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!